Déjenme presentarme Yo soy el representante de Alcides Iván Meza, el creador del primer programa de pensamiento artificial en la historia de la humanidad Ese programa se llama XZ y también se escribe XZ Este es el icono del programa XZ en el escritorio Seleccione este icono con el ratón y presione la tecla Intro Esta es la pantalla principal del programa En este cuadro de texto usted puede escribir lo que desee XZ entiende tres idiomas, el español, el inglés y el francés La aplicación le puede responder preguntas de tipo conversación como esta El programa le responde en un formulario de salida En XZ no se usa ningún menú Usted simplemente escriba en el lenguaje de su predilección En el idioma español las preguntas deben empezar con este signo Y termina con este signo Al final del párrafo que usted está introduciendo no presione la tecla Intro Para que XZ procese su expresión seleccione con el ratón el botón Continuar Luego presione el botón izquierdo del ratón Ahora veremos como responde XZ Como ya sabemos el programa responde por medio de este formulario de salida Este formulario consta de dos páginas La página de enfrente contiene el texto de las respuestas Mueva el puntero del ratón hacia la pestaña que dice Imágenes Presione el botón izquierdo del ratón para activar la segunda página La página de atrás contiene las imágenes relacionadas con las respuestas Mueva el puntero del ratón hasta cualquiera de las imágenes Presione el botón izquierdo del ratón Presione el botón izquierdo del ratón Sostenda presionado el botón izquierdo del ratón hasta que aparezca el documento del programa Cuando aparezca el documento en blanco suelte el botón izquierdo del ratón Entonces el programa XZ le pondrá automáticamente todas las imágenes en el nuevo documento Mueva el puntero del ratón